Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad piensa que la alambrada solo es un trozo de metal algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el ave que escapó de su vidión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de suقدir Libre como el ave que escapó de su cantidad de luz Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella y sólo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y sólo sé que se llama Noelia Yo quiero hablarle de mi amor pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella y sólo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y sólo sé que se llama Noelia Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia Noelia Noelia, Noelia, Noelia No sé qué será ni si vendrá Noelia 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 No idea Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y a lejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no nada La lluvia ha dejado de caer Sentado en la plaga del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Y busqué entre dos cartas amarillas Y tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es el bar Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra ¡América! 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 Todo un inmenso jardín, eso es América ¡América! ¡América! Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucha el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas Danzas de guerra y paz Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas América, es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, es América. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor Sé clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré Es el viento que te habla Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Siento 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 que soy yo Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama, bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdónate dije, sonreí Me miraste, fui feliz Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Junto a la puerta del amor Mis sueños son ya realidad Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos Partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas Las penas pesan en el corazón Más allá Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana brille más Portarán Portarán mi destino Las piedras Las piedras Lo que nos es querido Siempre quedará Siempre quedará Buscaré un hogar Para ti Donde el cielo Se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos Con mis manos Y con tu amor Lloraré encontrar Otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas Pesan en el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forjarán Mi destino Las piedras Del camino Lo que nos es querido Siempre queda Siempre queda atrás Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas Las penas Las penas Pesan en el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forjarán Forjarán Mi destino Las piedras Del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Mi tierra Mi tierra Tiene palmeras Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra Mi tierra Tiene montañas Mitad fuego Mitad nieve Mi tierra Mi tierra Mi tierra Tiene su sol El mismo sol Que tu tierra Mi tierra Tiene su voz Que ruge Si se la encierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra Dime de qué tierra Vengo Dímelo tú Buen amigo Tierra de la Que no tengo Más que el polvo Del camino Dime de qué Tierra 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 Vengo Dímelo tú Buen amigo Tierra de la Que no tengo Más que el polvo Del camino Más que el polvo Del camino Más que el polvo Dime de qué Tierra 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 Márez que la besa, mi tierra Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muere Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Si sientes lo que yo siento, ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo Mi gran amor, has sido tú Aurora, cielo y paraíso de juventud Mi gran amor, si no es por ti Mi vida vacía, sin luz estaría Mi gran amor, quisiera ser Bendigo rey, bendigo rey, centinela de tu querer Poder soñar, sin despertar Que soy tu alegría Que soy tu alegría, de noche y de día Y siempre tuya vida mía Mi gran amor, te conocí Mi gran amor, te conocí Por tu pasión Por tu pasión, sin darme yo cuenta Se ha vuelto canción Ya soy feliz Mi gran amor, y el árbol seco de mi vida Mi gran amor, y el árbol seco de mi vida Ya tiene flor, y sé cantar al despertar Que soy tu alegría Que soy tu alegría, de noche y de día Y siempre tuya vida mía Mi gran amor, ha sido mi gran amor Y siempre tuya vida mía Mi gran amor, ha sido mi gran amor Mi gran amor, ha sido mi gran amor Hoy es un Atlas Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.